¿Cuál fue el criterio fundamental? Es una ciudad que, como era Barcelona hace unos años, es una ciudad por descubrir. La idea surgió de una forma, no de un punto de vista economicista, pero de una forma de partilha de los mismos sentimientos en relación a la música. Es un festival, por ejemplo, de costa de música, como nosotros hacemos, y hacemos el Paredes de Cora por gusto a la música. Gabi, en suma, ¿qué distingue el Primavera Sound de otros festivales por el planeta? El Primavera Sound se ha convertido hoy en día, y es una de las características del directo, que es el motor económico que está moviendo el sector en este momento. Entonces, el Primavera Sound es uno de los festivales con mayor oferta en el centro de una ciudad, y se ha convertido en una referencia tanto para el amante de la música como para el profesional. José Barreiros, ¿cuál ha sido la respuesta del público hasta ahora, de la adhesión? Hasta ahora ha sido fantástica. Principalmente la marca Primavera Sound asegura-nos una divulgación internacional enorme. Después de estarmos a poco más de dos meses del evento y ya tenemos una garantía de público tan grande, nunca esperaba. Sabía que la marca era fuerte. ¿Qué números es que es posible avanzar? Digo-lhe que más de 50% claramente de la bilheteira ya está vendida y continuamos con una presencia acima de 60% de extranjeros. Por tanto, o Porto también puede esperar, no mínimo, 10.000 extranjeros en junio. Gabi, tal vez sea injusto hablar apenas en meia dúzia de nomes cuando el cartaz tiene más de meia centena, pero si hubiese que destacar, que hablar en los artistas, en los concertos más aguardados, ¿qué nomes es que destacaría, del cartaz de este año? Primavera Sound es un festival que intenta no incidir en los grandes nombres, simplemente, sino buscar esa letra pequeña. Y en esa letra pequeña o mediana, yo creo que va a ser muy recordado el concierto que va a dar Jeff Mangum en Casa de la Música. Va a ser un concierto muy especial. Después, también podría destacar el concierto de Baxter Dury, el hijo de Jan Dury y, como no, también por decirte, Beach House. Poder tener en un mismo festival Wilco, Fleming Lips, Björk, Rufus Wainwright, Afghan Wigs, por ejemplo, son nomes que normalmente no hacen parte de los festivales europeos, en que una banda empieza en Berlín, pasa por Viena, va a Londres, va a París. Esto es un festival completamente diferente de este, es un festival de programación.